Bueno, en realidad la idea de OASI fue una iniciativa que tiene que ver con el tema del trabajo y es para aumentar ingresos. En realidad no estamos criticando el trabajo de ninguna de nosotras, que somos cuatro personas, pero sí estamos buscando la forma de poder generar más ingresos, de crecer a nivel laboral, de que sea algo nuestro también. Y bueno, es una empresa, como decía Bani, de mantenimiento, de limpieza en general, por ahí, qué sé yo, en eventos para ser preventora, moza, lo que sea. ¿Todas mujeres? Somos cuatro mujeres por el momento. Hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros, que necesita trabajo. La explicación que le damos nosotros es que estamos dando los primeros pasos. Nosotros estamos por asesorarnos la parte legal, porque tiene que ser todo como corresponde, queremos que sea todo como corresponde. Y es como que estamos recién dando los primeros pasitos. Obviamente que si nosotros crecemos, y ojalá Dios sea, ojalá que Dios quiere que sea así. Podemos incorporar más personas. Podemos incorporar gente, porque hay necesidad de trabajo también, mucha necesidad de trabajo que nos escriben a nosotros por privado, y se ofrecen para cualquier tipo de tarea. Entonces, bueno, en ese caso sí. Como primera me da ahí desde dar los primeros pasos, gracias a Dios ya tuvimos dos ofertas laborales, una muy importante. Y bueno, vamos viendo. ¿Pero cuentan de disponibilidad horaria? Sí, contamos con disponibilidad horaria, nos vamos a acomodar a lo que se nos pida, vamos a contar de qué se trata nuestro servicio, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Hay servicios más especializados que otros, por ejemplo, somos más buenas en esto que en aquello. Mira, Diego, es como yo decía en el vivo, en realidad nosotros creemos que como mujeres que somos capaces de hacer cualquier trabajo, no porque a lo mejor haya hombres en un lugar, ellos pueden y nosotros no. Yo como mujer me siento capaz de hacer cualquier cosa. Si me llaman para limpiar un sitio baldío, lo voy a ir a hacer, agarro una pala, una asada, una cortadora de pasto, lo que sea. Hay que pintar, no sé, una pared, voy y lo hago. Yo algo de conocimiento de pintura tengo. Si nosotros tenemos que capacitarnos, estamos dispuestas a las cuatro a hacerlo. Hay que asar 45 pollos para el nuevo intendente. Bueno, en ese caso le pongo el pecho también, ¿por qué no? Y el chimichurri bien picante. Eso no lo dudes, ese va a ser el más rico. Pero sí, sí, vamos a estar ahí dispuestas para ver las necesidades que tienen. Nosotros apuntamos a las empresas grandes, pero también sabemos que hay lugares más pequeños. Que hay mayor ingreso, obviamente. Sí, obviamente que sí, pero sabemos que hay comercios, que hay locales. Hemos visto en redes sociales por ahí que algún local busca para que le laven los vidrios y no consiguen. Y bueno, para todo ese tipo de cosas también vamos a estar. Ayudante de cocina, mucho se necesita también en varios lugares. Sí, 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 para lo que sea. Bueno, la verdad que limpieza y mantenimiento en general esta empresa, nueva empresa que se va a constituir de a poquito, pero que ahora tiene cuatro personas disponibles totalmente full time para cualquier situación que se les presente. Yo te digo que me anoto no así. Por acá tengo oficinas, locales, comercios, gimnasios, casas, lavado, planchado de ropa. Sí. Lo reitero mucho más. Hablamos de preventoras, mozas, manicuría, pedicuría. Sí, también. Claro, porque ellas también, yo creo, lo estoy entendiendo así, Marce, que ustedes van a nuclear a personas que estén buscando trabajo y las van a contactar con aquellos que estén necesitando personas. Exactamente, sí. No es que Marce y Day van a hacer de todo y van a correr de acá para allá y no van a tener más vida. Van a destinar personal, también van a tener como una base de datos. Aparte tenemos, somos nosotras cuatro, pero atrás de nosotras están las cuatro chicas que no pudieron, digamos. Cuatro más, o sea. Claro, de la vivienda, éramos ocho. Ocho eran. Estamos nosotras cuatro por el motivo de que ellas ya encontraron trabajo no muy fijo, pero algo ya tienen. Están trabajando totalmente. Es como que están acomodadas. Claro, entonces nosotras, de tres, nosotras cuatro, están las otras cuatro chicas que también la tenemos que tener en cuenta. Bien, y vendrán cuatro más. Y vendrán cuatro más, cuatro más. Ojalá, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Y gracias a Dios de que hicimos el vivo con la Marce hace dos días y ya tres propuestas y una muy importante. Sí. Bárbara, me voy oasis, Bani, un gusto. Oye, hay que hacer sándwiches en la ruta, voy yo. Yo tengo mucha experiencia en la ruta con el manejo de sándwiches de migas. Ahí está. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Bueno. ¿Cómo lo sabemos? No, no, bueno, bueno, ahí muere mi información. No digo más nada. Marce, da ahí números de teléfono. Bueno, en realidad las chicas decidieron que pasara yo mi número por una cuestión de que a lo mejor yo tengo más tiempo para atender y eso. El número de teléfono mío es 358-4371-587. El que quiera, el que necesite, tenga necesidad de algún puesto laboral. Esto, ojo, no quiere decir que sea que necesite para siempre, por mes. O sea, necesito a una persona dos días y, bueno, te llamo. Tengo tal necesidad, me la podés cubrir. A eso nos referimos nosotros, ¿me entiendes? Suplencia. Suplencia en lo que sea. Ahora se ven las vacaciones en invierno. Para eso estamos. Bueno, ¿van a buscar asesoramiento legal? Porque hay que ver acá el cáncer legal, las recomendaciones. Che, Marce, me recomendaste esto, pero, me recomendaste aquel, pero, digo, cuando se manejan muchas personas, también es complejo el tema, Marcela. Sí, pero en realidad lo que pasa es que para nuestra, o sea, apuntamos, si apuntamos a la empresa es grande, Diego, tenemos que tener todo como corresponde. Asesoramiento legal, computador, todo. ¿Vos vas a hacer el seguimiento de cada personal a eso? En realidad, lo primero que vamos a hacer es trabajar nosotras, pero si esto crece y suponte, se nos llama de una empresa grande que necesitan, qué sé yo, 10 personas, entonces, sí, buscamos las 10 personas y vamos a ser nosotros las encargadas de... Hacer el seguimiento. Claro, de hacer el seguimiento y obviamente que sí, sí, en ese caso, sí, va a ser así. Sí, 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 sí. Listo. Después compraremos un camión y bueno. Chao. ¿Ves cómo viene? Ojalá. Y si te vi, no me acuerdo. Bueno, después saludanos, Marce. Obviamente que sí. Ah, bueno. Marce, Dayana, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Diego, Iván y en lo personal, les quiero agradecer de todo corazón porque han estado desde el momento cero conmigo. Hace años, ustedes lo saben muy bien, que yo vengo luchando y remando con esto, me conocen. Yo le recordaba a las chicas, ¿no? Sí. Hay una nota sola con tu hijo acá en el estudio. Exactamente, hace años que yo vengo con esto y bueno, les quiero agradecer porque son uno de los medios que ha estado siempre acompañándonos, así que muchísimas gracias.